Como todos los años, la delegación del Gobierno ofrece un reconocimiento a aquellas personas y entidades que están comprometidas con la erradicación de la violencia de género. Este año el premio lo han recibido la productora melillense Ceres Machado, la compañía de servicios CLECE y el Centro de Educación para Personas Adultas Carmen Conde Avellán. No podemos dar ni un solo paso atrás en la conquista de los derechos de las mujeres. No podemos permitir retrocesos en los logros alcanzados en esta lucha contra la violencia de género. Y hoy nuestros galardonados y galardonadas lo son por sobrados motivos. Segura destacó que CLECE es una empresa con una fuerte implicación social y que ha desarrollado sus iniciativas en ámbitos de sensibilización contra la violencia de género por la igualdad y la inclusión social. Esta mención que recibimos o que recibe CLECE es una referencia especial a mi equipo de trabajo, trabajadoras, trabajadores, trabajadoras de CLECE en Melilla, por su voluntad, dedicación y a la Consejería de Educación, Cultura, Festejo y Guardar por la confianza que nos ha demostrado. Llevan trabajando desde los años 90 con muchos colectivos, entre ellos el de las mujeres maltratadas, para los que siempre tienen las puertas abiertas. Cuando nos adjudican el punto violeta, hay una historia muy muy bonita, para mí es bonita, aparece una mujer que trae otra compañera, una cría, tenía 28 años, donde nos plantea un problema de maltrato y demás, pero sin papeles, por miedo. La pusimos en contacto con Bienestar Social, Bienestar Social le monta los programas de atención y demás, ayudas y tal, y a los dos días la colocamos a trabajar, la colocamos a trabajar en una escuela infantil y hoy por hoy sigue trabajando con nosotros y yo creo que le dimos vida. Es muy feliz ahora mismo. El CEPA Carmen Condavillán es un referente por la igualdad del empoderamiento y la visibilidad de la mujer y además es pionero en talleres de igualdad. En nuestro centro estamos convencidos de que solo la educación y desde la concienciación ciudadana podremos parar la desigualdad y la violencia hacia la mujer. Y también estamos convencidos de ser el espacio propicio donde poner en marcha los mecanismos que lo hagan posible. Por otro lado, quien también se lleva el galardón este año ha sido la medillense Ceres Machado, cuya producción se caracteriza por una especial atención a la sensibilización de la violencia contra la mujer. Son tantas las violencias que soportamos que si no tenemos un compromiso frente a esto, esto no va a parar y no solo nos daña a nosotras, nos daña a todos, a la sociedad, a la ciudadanía. Es por ello que nosotros vamos a seguir trabajando con nuestra perspectiva de género en lucha de la erradicación de la violencia de género. Gracias.